¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a ver cómo eliminar uno o más commits de nuestras ramas. Es cierto que no existe un comando para hacer específicamente este tipo de operaciones, pero sí lo podemos hacer con otra técnica. Así que si querés saber cómo, quédate en este video que ahora lo vamos a ver. Como primer paso lo que vamos a hacer es crear una carpeta con el comando mkdir que se llama eliminar commits. Ahora lo que voy a hacer es utilizar el comando cd para moverme dentro de esa carpeta. Y una vez dentro de la carpeta voy a escribir el comando git init para inicializar nuestro repositorio. Bien, ahora con el comando v escribiendo como parámetro el nombre del archivo voy a escribir readme.md para generar ese archivo y con la tecla i voy a entrar en el modo insert de v y voy a escribir inicialización del repositorio. Bien, toco escape 2.wq y ahora lo que voy a hacer es voy a generar el commit. Inicialización del repositorio. Bien, ahora que voy a hacer, porque ahora acabamos de inicializar nuestro repositorio. Ahora lo que necesito hacer es, necesito crear 3 commits más, por lo menos de ejemplo, solamente para tener que borrar después. Ok, para esto lo que voy a hacer es voy a generar algunas palabras. Voy a poner commit1 y dad, le pongo como descripción commit1 también. De la siguiente manera, commit1. Bien, ahora voy a hacer lo mismo, pero con commit2. Gitadd, commit2. Bien, perfecto. Hago uno más para tener un poco más. Commit3, 2. Y un gitadd. Y ahora hago un gitlog online. Bien, perfecto. Ya tenemos 3 commits. Bien, ahora tenemos contenido como para borrar. Primer comando, gitreset. El gitreset sirve justamente para resetear un repositorio a un estado que nosotros le pasemos como parámetro. El resetro sirve como parámetro un hash de un commit. Por ejemplo, si yo escribo gitreset y le paso el hash del commit2, me va a resetear nuestro repositorio a este estado. Entonces, eso quiere decir que si nosotros reseteamos nuestro commit a este estado, este commit3 no existiría más. Ok, entonces eso es lo que comentaba, git no tiene un comando para eliminar como tal un commit, pero lo podemos hacer indirectamente con otros comandos. Por ejemplo, ahora lo que voy a hacer es eliminar el commit3 moviéndome con el gitreset al commit2. Bien, si yo haga un gitlog online, vemos que no tenemos más ese commit2. Bien, pero si yo voy a readme, sigo teniendo el contenido del commit3. Ok, entonces le voy a dar salir y voy a generar de nuevo el commit3. Bien, solamente para seguir teniendo el contenido para poder borrar más cosas. Bien, ahora si yo quisiera borrar el último commit, también lo podría hacer con el head, gitreset head. Ok, y acá le tengo que decir hasta qué posición. Como quiero ir a la 2, entonces es head1. Porque si se acuerdan del video anterior, el head empieza desde la posición 0. Entonces, si le digo head tilde 1, me va a mover a esta posición. Y esto también nos resetearía el repositorio de la misma manera que el anterior. Bien. Ahora voy a generar de nuevo ese commit. Perfecto. Y ahora, también lo que podríamos hacer con el head, en vez de tener que ir al gitlog y buscar ah, quiero saber cuál es el ID del segundo commit, podríamos ir acrecentando de a un commit con el head 1, 2, 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, voy a hacer un click acá, gitlog. Acá vemos que tenemos tres commits, pero si yo hago un gitreset head 2, esto me va a resetear el repositorio hasta acá. Si yo hago un git 3, un head 3, perdón, me va a reiniciar el repositorio hasta esta posición. Bueno, y en este ejemplo vamos a ver cómo eliminar commits utilizando rebase, ¿ok? Lo primero que voy a hacer es voy a abrir el log para ver cómo estamos, ¿ok? Vemos que tenemos el primer commit de inicialización y otros tres commits, ¿ok? Bueno, algo importante es que el rebase no fue hecho para eliminar commits, ¿ok? Sino que el rebase es para reescribir el histórico de nuestra branch. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a reescribir ese histórico, pero el rebase a su vez tiene algunas opciones, comandos, para nosotros poder excluir algunos commits que no queremos cuando vamos a reescribir el histórico de nuestra branch. Ok, ahora les voy a mostrar. Vamos a ir con... Primero vamos a hacer un git rebase, le vamos a pasar como parámetro la i de interactivo y después le vamos a pasar cuál es el rango que nosotros queremos reescribir. En este caso van a ser el commit 3 y el commit 2, ¿ok? Si se acuerdan de los videos anteriores, el head con el tilde 2 es la posición 3. Y entonces quiere decir que a partir de este, los commits que sigan son estos dos que tenemos acá. Bien, ahora les voy a dar un git rebase y acá me va a abrir el modo interactivo que les comentaba. Bien, acá vemos que tenemos unas palabritas claves adelante del commit. Acá ven que tenemos el hash del commit seguido de la descripción y a nosotros lo que nos interesa es esta palabrita que está acá. Por ejemplo, si vemos, tenemos más palabritas para utilizar que son palabras clave. ¿Ok? En este caso a nosotros la que nos interesa es la de drop, que es la de remove commit, que es para remover el commit. Bien, imaginemos que nosotros seleccionamos un rango mayor de commits que queremos reescribir. Bueno, sería simplemente adelante de cada commit ir modificando de acuerdo a lo que queramos hacer con nuestros commits. En este caso, yo lo que voy a hacer es voy a apretar la tecla B, porque estoy usando BIM para entrar en modo visual. Y con la flechita voy a seleccionar la palabra pick y con la S voy a sustituir por la palabra drop. Bien, ahora toco dos puntos WQ y bien. Ahora tengo un conflicto. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el commit 2, el commit 3 todavía no existía y hay una diferencia justo en las mismas líneas. Entonces necesitamos corregir eso. Acá lo que voy a hacer es voy a manualmente corregir este archivo. Voy a eliminar el commit 2 y lo voy a guardar. Bien, ahora lo que tengo que hacer es agregar ese cambio, ese archivo, avisando que ya corregí ese conflicto. Y lo siguiente es decirle al rebase que puede continuar. Bien, ahora me está generando el tercer commit. Bien, acá vemos lo que está sucediendo. Dice que hay un rebase interactivo en proceso en este commit, que los últimos dos comandos que se completaron fueron los siguientes. Entonces, que no quedan más y que los cambios que van a ser confirmados van a ser del readme.med. Bien, ahora le voy a dar WQ y acá vemos que nos dice que el rebase fue satisfactorio y que se actualizó la rama principal. Bien, ahora si yo hago un git log o online, vamos a ver que no tenemos más el commit 2. Ok, entonces, el rebase, mis amigos, es para usarlo con cuidado. Esto que les acabo de mostrar no es una buena práctica, no es algo que se suele hacer. Por lo menos lo hice creo que una sola vez en un proyecto mío. Pero generalmente cuando trabajamos en un equipo no es muy común usar este tipo de técnicas. Ok, lo más normal es utilizar un revert para nosotros también tener un tracking. O sea, conseguir ver a simple vista que fue lo que hicimos. Este, pero, nada, se puede hacer de todas maneras eliminarlo. Ok, así que... Bueno, nada, mis amigos, esto es todo en este video sobre cómo eliminar estos commits. Espero que les haya gustado el video y si esto les está sirviendo, les ayuda en su trabajo o lo que sea, no olviden apretar los botoncitos de suscribirse y todo eso que a mí me ayuda muchísimo. Así que, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!